Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien en este día. Hoy vamos a hablar sobre las serpientes más fáciles de cuidar. Antes de elegir entre los tipos de serpientes domésticas, es indispensable certificar que su crianza en cautiverio está permitida. La tendencia de algunos reptiles es considerada un crimen, pues financia tráfico de animales silvestres. Además, no está permitido crear en cautiverio animales en peligro de extinción. Algunas especies son legales y tienen sus permisos, su legal de residencia como algunas páginas que se encuentran en Facebook y son confiables. También es importante asegurarse sobre el origen del animal y elegir responsablemente dónde comprarlo. No se debe optar por particulares o tiendas sin registros. El riesgo de cooperar en el barcado negro es muy alto. Existen serpientes de todos tamaños. Algunas superan los 10 metros, otras no superan los 25 centímetros. Es importante elegir una especie que se adapte al espacio disponible. Vale la pena recordar que todos los animales pueden presentar problemas de salud y volverse agresivos cuando son sometidos a un ambiente inapropiado. La alimentación. Muchas serpientes se alimentan de ratones o pequeños mamíferos en su habitación natural. Esto hace que sea más difícil adaptar su alimentación en su incaptivirio. Se recomienda adaptar por los tipos de serpientes domésticas que se alimentan de pequeños insectos, que resulta en sus pescados o caracoles. Esta nutrición es más fácil que será balanceada y encontrada de forma fresca. Algunas serpientes, como la mayoría, se pueden comprar o crear ratones o ratas en el hogar. Hay diferentes formas de comer. Pero las puedes comprar por vivas, como alimento vivo o congeladas. Algunas especies de serpientes son más asociables y se adaptan más fácilmente a la convivencia que los humanos. Incluso son mascotas de muchos niños alrededor del país. Por otro lado hay muchas especies salvajes y venenosas que están prohibidas. Como la tendencia de la serpiente cascabel o diferentes. Algunas se recomienda empezar con las especies más fáciles de manipular y se requieren los cuidados más básicos. Hoy voy a hablarte sobre las 6 serpientes más fáciles de cuidar. Bueno, en el número 6 tenemos a las serpientes nariz de cerdo. Son amigables y fáciles de manejar. Tienen un mecanismo de defensa que es único entre las serpientes. No crecen demasiado, así que son buenos serpientes mascotas para principiantes. Son baratas de mantener, aunque requieren más mantenimiento que otros. Los serpientes de nariz de cerdo son un grupo de serpientes, cada una cual es de un hocico hacia arriba. Existen tres géneros principales, de los que se consideran nariz de cerdo. Estos son los siguientes. Este grupo es común en todos Estados Unidos, tanto en el este como en el oeste. Otro está específicamente en Madascar, hogar de los lémures. Y otro está en toda Sudamérica. Este tipo de serpientes llegan a medir hasta 3 pies de largo. O sea, como 60 centímetros o más. Es aproximadamente. Estos serpientes pueden vivir hasta 20 años o más. Si se descuida bien, necesitan un entorno adecuado y una alimentación adecuada para alcanzar su máxima vida útil. En la naturaleza, tiene más probabilidades de vivir de 8 a 10 años debido a la depredación. En condiciones ambientales, los parásitos son una combinación de múltiples factores. Naturalmente, este tipo de serpientes son tranquilas y dóciles. En la naturaleza, la alimentación es muy variada. Y puede cazar desde pequeños roedores hasta reptiles como lagartijas y anfibios como ranas y sapos. Las que viven cerca de los ríos suelen preferir estas últimas cruces. Para las cuales ya hemos dicho, está adaptada a su dentición. Sin embargo, no debemos preocuparnos por esta preferencia. Ya que en cautividad, aceptan perfectamente una alimentación a base de roedores. A la hora de mantener a nuestros hogares a estas serpientes, podemos utilizar terrarios de tamaño medio. Para un solo ejemplar, las medidas adecuadas serán de 70 x 40 x 40 cm. En cuanto a la decoración, lo ideal será optar por recrear un entorno semidesértico. Para lo cual podemos utilizar sustantos como arena, fibra de coco, combinar cortezas y hojas rosca. También dispondremos algunas ramas en el interior del terrario. De forma que ayuden a la hora de hacer la muda de piel. Aunque raramente las veremos a la serpiente trepar por dichas ramas. Ya que sus ébitos suelen ser terrestres. En el número 5 tenemos a la serpiente verde áspera. O serpiente comegrillos. Es un reptil integrante a la familia Cologridae. Se trata de una serpiente cuya longitud en machos es de 89 cm. Y en hembras de 94 cm. Aunque hay autores que sugieren mayor longitud. Concretamente hasta 1.5 cm. La alimentación es muy fácil. Son animales insectívoros. Que se alimentan principalmente de grillos, saltamontes, insectos y arañas. Aunque también se le pueden dar gusanos y cucarachas entre otros. El alojamiento apropiado es un terrario de bosca. Con ramos que puedan moverse con más habilidad. Puesto que son de hábitos arborícolas. Aunque no tiene que estar muy poblado. Ya que se limitaría el movimiento. Si se introduce a plantas. También será positivo para la serpiente verde. Son muy activas. Por lo que necesitan tener suficiente espacio para sobrevivir en cautividad. Este tipo de serpiente presenta parámetros de longevidad muy bajos. De hecho la media de un estado salvaje se reporta en 5 años. Mantiene un comportamiento solitario, arborícola y diurno. Suele permanecer siempre en sus áreas de residencia. En época inferior suele iniciar un periodo de dormacia. O sea hibernación. Se han descrito como no territoriales. Incluso no suelen ser agresivas. Prefieren huir de un lugar en que se sientan prometidas antes de morir. No es venenoso. En el número 4 tenemos a la serpiente falsa coralillo o serpiente coralillo. Este tipo de serpiente mide entre 35 y 175 centímetros. Siendo las poblaciones neotropicales más largas que otras. Su caleración también cambia de acuerdo con la subespecie. El patrón que muestran sus escamas está compuesto de bandas alternadas de rojo, negro y amarillo. O blanco, negro y rojo. Los adultos de la serpiente falsa coral se alimentan principalmente de roedores como ratas y ratones. También incluyes en su dieta aves, huevos de aves y otras serpientes venenosas o no venenosas. Cuando la culebra captura su presa, está sofocada y luego tragada entera. Aunque su alimentación en cautiverio puede ser solamente de ratas o ratones. Esto tiene que ser un terrario más largo que ancho. De esta manera podrá moverse con facilidad. En el número 3 tenemos a la boa keniana o boa de arena keniana. Las boas kenianas de arena o sandboas solo llegan a medir hasta... Este tipo de boas llegan a medir hasta 60 o 70 centímetros de largo. Por lo que no suelen ser demasiado grandes. Estas serpientes llegan a medir o llegan a vivir hasta los 30 años y las cuidas bien. Las boas de arena son cazadores de emboscadas. Esto significa que se quedan quietos como pueden, esperando que la presa venga hacia ellos. Ellos necesitan como un tipo tanque de 10 galones que son muy fáciles de conseguir. Y son una buena opción común para las serpientes jóvenes. Pero como las boas de arena no crecen más tiempo que las serpientes de maíz o pitones. Incluso cuando llegan a la edad adulta pueden mantener el mismo recinto durante toda la vida. Si su serpiente parece estresada o infeliz en su recinto. No la actualiza inmediatamente a un tanque de 20 galones. El estrés suele ser resultado de un error en su cuidado. Como que la temperatura o la humedad sean incorrectas. Este tipo de serpiente puede ser alimentada con un ratón o rata grande o de diferentes tamaños. Como regla general elija ratones alimentadores entre 1 y 1,5 veces el tamaño de la mitad de su serpiente. Esto se aplica tanto a adultos como a los menores. En el número 2 tenemos a la serpiente del maíz. La serpiente del maíz es una serpiente mascota popular en todo el mundo. Es un temperamento dócil y es una facilidad de cuidado. Y la serpiente hace este animal doméstico perfecto para principiantes. Lo que estamos disponibles de una selección de cientos de colores y patrones. Es que alcanza un tamaño de aproximadamente 1.2 metros. Las serpientes de mis recién nacidas se le tienen que ofrecer ratones pinky o cría de ratones. Mientras van creciendo se le dan alimento, puede ser vivo o congelado. Mientras va creciendo más grande tiene que ser el alimento. Este tipo de serpiente ocupa una placa térmica para que pueda tener el calor que necesita para que pueda sobrevivir. Se le tiene que dar un sustrato de fibra de coco que esté bien fijado y que no haya piedras. O cualquier cosa que le pueda caer o posiblemente dañar e incluso matar. Se tiene que asegurarse de que todo esté libre de parásitos. Si hay algo que ha sido recogido desde afuera o que haya venido originalmente del exterior. Como la corteza de corcho, usted debe de lavar a fondo con un líquido de limpieza fuerte o cloro. Existen muchas fases de esta serpiente. Como son la albina y otras más. Es que no me acuerdo de muchas. En el número 1 tenemos a la pitón bola o pitón rigios. Este tipo de serpiente es de la más fácil de cuidar. Ya que literalmente solo ocupa un topper, un topper grande donde pueda caber fácilmente, grande. Una placa térmica, el sustrato como puede ser papel higiénico o de periódico. Y su alimento que sería ratón congelado. Este tipo de serpiente ocupa alimentarse de una a dos veces por semana. Ya que no tendrá que gastarse mucho. También todo su mantenimiento es muy fácil. El precio de este tipo de pitón es aproximadamente de 1200 para arriba. Ya que existen miles de fases o muchas fases también. Entre ellas las más conocidas están la pastel, la super pastel, la albina, la pipe, entre otras. Si les gustó este video denle un like y suscríbanse. Compártanlo y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Adiós.